Loquillo cumplió en Barcelona y derrochó a actitud rockera en el concierto con el que celebra 40 años en la música. Con su impecable traje negro, gafas de sol y su característico tupé, se subió al escenario del Palau San Jordi para deleite de las 10.000 almas que bailaron y corearon éxitos como el rompeolas, el ritmo del garaje, que hace una chica como tú o Cadillac Solitario. Un concierto que arrancó con el tema que da título a la gira por sus 40 años Rock and Roll Actitude. Una fiesta donde también sonaron sus últimos trabajos. Tuvo a Leiva y a Nat Simons de artistas invitados y homenajeó al compositor de algunos de sus mejores temas, Sabino Méndez. Han pasado cuatro décadas desde que el rock and roll conquistara su corazón y aunque no quiere hablar de futuro porque ya ha dicho que es una ilusión, todo indica que hará bueno eso de que los viejos rockeros nunca mueren.